Este es el informe de cómo está la quebrada de Aguarrus y el tanque de escenenador. Hoy martes 7 de noviembre de 2003, totalmente impactado, como ustedes pueden observar, el canal de agua de la quebrada de Aguarrus, este tanque de escenenador. Todos estos residuos, con las lluvias de los últimos días, pues la mayoría han pasado directamente al río Cañaleo. Esto es lo que saca el hombre, esto es lo que le ha mantenimiento hasta que vino hoy martes. Ya estaba taponada la rejilla, el agua estaba pasando por los residuos hacia el río Cañaleo, pero ya se logró que el flujo del agua sea ya normal. Y así está este tanque de escenenador este martes 7 de noviembre de 2003, después de un puente festivo pasado por agua en Colombia, especialmente en Cali, y en el puente de los Día de los Santos. Y nosotros aquí, como de costumbre, mostrándoles a ustedes cómo está el tanque de escenenador y su quebrada de Aguarrus, con bastantes pececillos, pero no vemos los peces más grandes. El río Cañaleo está al fondo, normal, igual que la quebrada de Aguarrus, el canal de agua es de la misma y su tanque de escenenador. Hoy es martes 7 de noviembre de 2003, este es el informe de cómo está esta quebrada de Aguarrus, su tanque de escenenador y su canal, y el río Cañaleo, a estas horas del mediodía de hoy, martes 7 de noviembre de 2023. Gracias. Gracias.